Todo lo que ha pasado, porque de golpe tu vinculación con Jorge Rojas, que sí, que no, que está, que ya no está, que era una relación formal, que era la amante, que complejo todo, ¿no? Y vos en el medio del foco de esta tormenta. Bueno, básicamente, gracias por el espacio para poder aclarar algunas cosas, más que nada decirlo en primera persona, porque los portardes salieron como a agarrarse de cualquier parte y no. La razón por la que yo decidí expresarme es que el viernes pasado, 12 de abril, es como el día más importante de mi vida, que es el día que transicionó mi bebé, al cual perdí vía una cesárea. Entonces, he estado haciendo un proceso interno muy... ¿Desde qué año eso? 2018. 2018. He estado haciendo un proceso interno para tratar de sanar ese dolor, de curarme, de salir adelante, y esa fue la razón por la que decidí abrir mi corazón. Pero esto no es algo que no sepa todo el mundo, nuestro entorno, mi entorno y también el entorno de Jorge. Lo sabían. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste con Jorge? Y bueno, yo a él lo conozco hace más de 20 años. Es un vínculo que ha sido muy hermoso, como él mismo lo expresó. Él también en sus redes sociales hizo un descargo que hace un día lo borró, porque bueno, estamos en un momento donde... Claro, él mostraba una parte de él hacia la audiencia que quizás internamente nosotros, que sabíamos cómo funciona el sistema, lo manejamos de una forma, pero bueno, el público, él tiene muchas señoras bastante de edad, y es como que están un poco más cerradas. Sí, lo pensé, lo pensé a eso. Y también pensaba y me imaginaba, ¿no? Porque es como que también a una como mujer le da bronca estos títulos que nos salen a poner cuando nosotras, nosotras hablo en general, vivimos lo que vivimos, sentimos, siempre se nos echa como el barro a nosotras de ser la tercera o que venimos a armar lío. Y eso está malo, por eso está bueno de que vos acá en primera persona nos cuentes, y aparte ella está contando que perdió un bebé. Claro, claro, ese es el eje de esto. Y bueno, la gente pierde eso de foco, por Dios. Fui una mamá con su corazón sanando, y que ha avanzado un montón, todavía ha sido en el proceso, pero ha sido bastante complejo. Estuve en depresión después de eso, en negación como dos años posteriores. Era un embarazo muy avanzado, supongo, porque si tuviste una cesárea... Fue un embarazo de tres meses y medio, pero la gravedad de la situación era que nos estábamos muriendo los dos, entonces fue como... Ah, vos y el vos también estabas grabando, ¿no? Claro, sí, sí, porque la hemorragia iba internamente. Entonces, incluso fue acá en Mendoza, fue en el hospital Lago Maggiore, que la verdad que uno dice, bueno, cuento con las obras sociales, yo no vivía en Argentina, estaba haciendo de hecho temporada para un programa aquí de Canal 7. De Vendimia. Vendimia. Y, bueno, mi seguro médico es de Estados Unidos, etc. Y aquí recibí una atención impresionante en el hospital Lago Maggiore. Siempre recuerdo esto. Y me salvaron la vida. Me salvaron la vida porque fue emergencia, en ambulancia, todo como una película. ¿Y Jorge en ese momento dónde estaba? En ese momento, Jorge estaba en el Chaco, él tiene una fundación donde hace unas misiones solidarias adentro de la selva. Y justo en ese momento... En el penetrable Chaquen. Exacto, estaba en eso. Unos días antes de que yo me descompensara completamente, habíamos estado en Buenos Aires, donde compartimos en el Hotel Castelar, y él me llamó a emergencia, vino una ambulancia, porque yo me empecé a sentir muy mal. No sabíamos que estábamos embarazados. Ah, no sabías. No, exacto. La asistencia me atendió, me recompensé un poco. Al día siguiente teníamos que el volver a Córdoba y yo a Mendoza, que volví a Miami. Gracias a Dios que conseguí acá en Mendoza hacerme una ecografía y de ahí me dicen, estás para el hospital ya directo. O sea, te enteraste que estabas embarazada y en el momento que te enteraste tuviste que... Es normal que no te sucedió en el viaje, ¿no? Exacto, porque si me subía al avión, moría, porque por la presión me explicaron... Es que los derrames son eso, claro, son en un segundo. Exacto. ¿Y tu contención ahí con él? Bueno, él volvió a los 10 días porque cuando entra ahí a ese viaje no hay señal allá. Entonces él me dice, contame cómo vas con el médico y con todo y déjame el mensajito acá. Cuando vuelvo me va a caer el mensaje cuando salga de la zona. Y entonces él se enteró como 8 días después de todo esto. Porque no tenía señal. Claro, porque no estuvimos juntos en ese exacto momento. Y bueno, yo le dije que yo me quería ir a Estados Unidos porque, bueno, me sentía mal. No quería que... como procesar la tristeza, el shock. Estaba en una. Y entonces nos volvimos a juntar en Córdoba. Y ahí fue cuando nos contuvimos, nos compartimos esto. Y a partir de ahí él ha empezado a estar conmigo desde un lugar como... Acompañando. Ajá, exactamente. Barbie, ¿pudiste tener contención de tu familia? No sé si lo tenés en Estados Unidos, acá en Mendoza. ¿Te pudiste ver y pasar este momento difícil? Sí, mi familia todo el tiempo ha estado cerca de mí. Y gracias a Dios porque es como que mi pilar. Pero más allá de que tenía la contención de mi familia, no tenía mi contención propia. Era como que tenía a todo el mundo asistiéndome y esto, pero yo estaba como en un estado de ausencia por la depresión que empezaba como a... A veces es un proceso personal. Claro. Es como que... Podés estar muy rodeado, pero hay un trabajo personal ahí para hacer para adelante. Barbie, ¿y algo sucedió ahora en estas últimas horas que se está volviendo a hablar de tu tema con tu pareja? ¿Pasó algo particular que la gente no sepa que vos quisieras aclarar o no? Bueno, la razón por la que yo decido abrir mi corazón es por una razón personal de querer como darle luz y verdad al espacio al bebé. Porque he estado... Inti. Inti, que se llama Sol en Quechua. Y sentía que necesitaba salir el sol. Pero el sol desde un lugar donde... ¿Cómo te puedo decir esto? Como mamá de corazón. O soy mamá, según la psicóloga. No, según lo que vos pensás y creés también. También. Esto es muy importante, reconocer el alma del bebé. Yo nunca le había podido hacer como su funeral o darle su espacio para... Ni siquiera podía decir su nombre. Entonces, fue desde ese lugar de reconocerlo a él y buscar la manera, la manera que pueda. Porque si bien mi familia, él, nuestros allegados, todo el mundo sabe, es como abrir mi corazón y darle el espacio a él. Él es una entidad, él es un ser y es una alma que está en el cielo. Entonces, se merece eso. Y es en nombre de eso. Yo hablé con su papá en la semana y le dije que eso iba a pasar. Que lo ibas a contar. Claro. Que necesitaba expresarlo. Y bueno, él no estuvo de acuerdo. Entonces, él dijo, bueno, si haces esto, se acaba la cosa. A ver, vos le dijiste a Jorge que vos necesitabas, por una cuestión de mamá, de algo que es, que queda como en tu cabeza, contárselo al mundo porque existe, porque fue real. Exacto. Y cuando vos le dijiste hace menos de cinco días atrás que ibas a hacer eso, ¿cómo era tu relación con él? O sea, ¿se hablaban? Sí, no, super, este es el primer desacuerdo que yo tengo con Jorge después de toda la vida. Porque siempre que hemos estado, son un montón de años, han habido in and out, entradas y salidas, pausas, reconciliaciones. ¿Y sabes por qué, Barbie? O sea, muy adentro tuyo, ¿puedes llegar a entenderlo? ¿A saber el por qué de esto? Es amor propio. Acabo de descubrir que estoy amándome más que nunca para poder empezar a recordar esto desde el amor y no desde el dolor. No, lo de tuyo sí lo entiendo. ¿Por qué Jorge no estaba de acuerdo con vos? Y porque él tiene otro sistema con respecto a su exposición pública. Ah. Entonces, él... ¿A la vida privada? Claro. Incluso la fundación por la que les estaba mencionando antes, esa fundación, el lema es como la familia. Entonces, quizás internamente nosotros sepamos cómo es el sistema, pero la gente de la afuera no interpreta lo mismo. Hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu paz interior? Porque diste un paso muy significativo de un proceso que solamente vos has transitado y has logrado o estás trabajando para superarlo. Más allá de estas dificultades que planteás o que se plantean con Jorge, hoy me imagino que vos estás en paz con vos mismo y con tu bebé, que creo que en definitiva es lo más importante, ¿o no? Totalmente. Siento como que mi corazón se abrió una flor, que desde la espalda me saqué una mochila re pesada, porque a su vez también tampoco me estaba reconociendo yo. No solo el bebé, sino como... Yo el valor me lo tengo que dar yo misma. No necesito como que la relación me dé un valor o que Jorge me dé una etiqueta que no. Seguro. Entonces, desde ese lugar estoy tranquila, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Gracias, perdón. Lo que a vos más te dolió, no me quiero ni imaginar, que esos títulos, que por suerte no somos Buenos Aires y no somos farándulas. Gracias. Entonces esos títulos que a una le duelen tanto que vos no dijiste. Yo no... O sea, la gente me pone como amante. Yo no fui la amante. Fue significativo, claro, y nació algo. Ahora, ¿y por qué no es el otro él? Claro, pero no, lo que voy es... ¿Qué querés? ¿Qué te gustaría contarle al público de tu historia, de lo que fue, de lo que vivieron? Porque sabemos que Jorge también tiene hijos, o sea, tiene a su familia y a lo mejor piensan que de forma paralela, pues estabas con él. ¿Qué es lo real y lo que no es real de todo eso? Bueno, la verdad es que él ha tenido todo esto desarrollándose de manera continua con todos en el sistema. O sea, no... En la familia, en cómo se desarrollan las cosas. Acá no hay nadie engañado. No hay nadie que esté enterándose, no hay ningún corazón roto de nada, porque esto ha sido creado bajo las columnas de esta realidad. Todos lo conocen. Él tiene seis hijos de cinco mamás diferentes. Entonces es un patrón de él que... Si bien yo puedo entenderlo desde mi lugar, porque no estoy vinculándome con él bajo una relación de casarme o novia o esto, porque yo vivo en Estados Unidos. Desarrollo mi vida profesional y esta relación fue funcional a mí también, porque la acepté con responsabilidad. Entonces, como miembro de esa relación, a mí me... Ahora, Barbie, digo, qué increíble. No sé nada que ver el tema de lo que voy a decir, pero hasta las farándulas, machirula. Madre mía. No, no, pasa que en Buenos Aires se manosean demasiado los temas. Pero, pará, ¿por qué no es él el otro? ¿Por qué ella es el otro? ¿Por qué siempre somos nosotros? Como esto estaba sucediendo en Salta, y estábamos todos los miembros involucrados allá, este fin de semana él tuvo concierto, justo yo había... Yo hablé con el jefe de prensa de él, porque a todo esto... Vos tenés una carrera, digo, ¿entendés? Es como... Sí, y en las redes sociales ponían Bárbara Muriel, que tiene 400, no sé cuántos seguidores en Instagram. No, vos tenés una carrera. Terminada, digo. No, y aparte... Y sintiendo que no necesito nada de eso, porque de verdad soy autosuficiente en todos los aspectos. Es como que elijo estar ahí por elección, no porque no me queda otra, no porque no tengo dónde ir a... Totalmente. ...trabajar o qué hacer o nada. No, y va a pasar en Buenos Aires seguramente que en vez de acompañarla o de mandarle un mensajito a una contención, la van a llamar para programa de chimentos, para el bailando... Claro, pero ¿sabes qué? Que es importante que en este momento puedo expresarme y puedo hablar. Y sea el canal que sea, voy a dejar un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de resiliencia. ¿Pero te sentiste con respeto cuando te llamaron de allá? Digo, ¿la seronidad es tú o no? Mira, hay... Con la gente que estoy hablando, gracias a Dios sí. Obviamente tiran... Sí, tiran de la zona. Tiran ahí como, mira, acá me dijeron... Fuentes allegadas a... Y le digo, yo soy la fuente. Claro. Yo soy el 50% de la fuente. Claro, acá está. Donde tú quieras consumir, ¿qué consideras como fuente? Ve para allá. Pero yo soy el 50% de la fuente. Amo cómo habla, chicos. ¿Se atacaron mucho las seguidoras de él? No, eso fue lo más impresionante. Acá puedo mostrarle los mensajes. Una sororidad. Eso, qué bueno. Como decir, wow, él muestra esto, hace lo otro, qué sé yo. Y yo les digo, gracias por quererlo y amarlo, porque ustedes lo tienen... Él es un artista, es un cantante, él es su ídolo, pero es un ser humano y que está viviendo una experiencia humana y está aprendiendo. Y yo sería muy hipócrita de decir, no tengo ni una palabra negativa hacia él, porque él es mi gran maestro. Él me ha enseñado tantas cosas. Soy la persona que soy por él. Entonces, soy la persona que soy. También por tu capacidad de aprendizaje. Por mí, pero... Exactamente, por mí. Entiendo dónde querés llegar. Pero a mí me sorprende, vos sabés que te estoy escuchando muy atentamente y muy sorprendido, además, porque sos una mujer muy fuerte, sos una mujer muy empoderada, y que te hayas guardado esto tanto tiempo, es bueno sacarlo. Sí, aparte... Es fundamental sacarlo. Es parte fundamental de una bárbara, de un ciclo que se cerró. Que ese ciclo, en ese formato, necesita morirse de esa forma. Porque si no, no puedo avanzar. Y quiero avanzar en la verdad, quiero avanzar en la paz, en la tranquilidad. Quizás necesite abrirme a la posibilidad de hacer otras cosas. Si esta es la manera, es la única manera que he podido hacerlo, y que siento y porque puedo. Y si te hizo bien, bienvenido sea. Totalmente. Vos recién dijiste, y no quiero quedarme sin preguntarte esto, que en el momento que vos decidiste hacerlo público, como decía Rodito, pasó hace un montón de años, pero hace tres días vos lo pusiste en tu cuenta de Instagram. Lo etiquetaste a él y le agradeciste un montón de cosas, porque está todo bien con él, y vos lo estás diciendo ahora. Pero vos haces eso, y él te dice, si vos haces eso, nosotros no tenemos más. Y vos dijiste, bueno, ok, ese es tu camino, yo voy por el mío. Y de ahí, nada más. No he escuchado ni una sola palabra más de él. Él después hizo un descargo, y también le digo, qué bien que se tome su espacio, su tiempo, cómo quiere procesar esto desde ese lugar. Yo en este momento me tengo que priorizar yo, porque si no, no avanzo, me sigo quedando ahí, me sigo quedando atrás y me quedo rara. En cambio, ahora soy libre, tengo mi contenido, que es hermoso, he pasado momentos bellísimos con él, que me voy a vaciar, me voy a soltar, ¿me entiendes? Por eso lo voy a expresar como pueda, porque eso necesita salir de mí para poder llenarme de cosas más bonitas. O nuevas, no sé si más bonitas, pero cosas nuevas. Camino cerrado, puertas abiertas, ciclo que hasta curaste, sanaste, o es lo que vos estás sanando. Claro, o vas por eso. Estoy en ese proceso, y de verdad que es muy liberador. Me he sentido, todos me preguntan, ¿cuánto has llorado? La verdad que lloro cuando hablo del bebé que todavía es, viste, como me sensibiliza, pero con respecto a eso, no, es todo bueno. Todo lo que está pasando es buenísimo, porque nos reparte verdades a todos. A decir, seamos más claros, seamos más honestos. Estamos todos más invitados a vivir en la verdad. Si esto sirve para algo, que sea para eso. Para que la gente que colabora en su fundación sepa que él es un humano más. Totalmente. Y creo que es bueno el ejemplo. A veces nos toca transitar cosas muy dolorosas en la vida y que uno se cuestiona el por qué. Pero sin duda también, en parte, la misión tuya es este manto de luz a todos los televidentes que están del otro lado, decir qué importante es la verdad, qué importante es exteriorizar para sanar, para curar. Creo que todo lo que has dicho tiene un montón de contenido súper profundo. Y hacerlo sin tener que tirar mala energía, no es cierto, porque no lo hizo nunca. Yo, desde mi lugar, como les digo, yo avisé a todos, avisé a su equipo, avisé a todo el mundo, o sea, no es como una sorpresa. No fui por atrás. El que avisa no traiciona. Claro, no fue algo que fui por atrás y dije, che, mira, no sé. No, es como, miren, va a pasar. No, es como, miren, va a pasar.